hola qué tal cómo estás bienvenidos a checo mx bienvenidos a un episodio más de este multiplayer este es el episodio número 6.1 ya es el el siguiente episodio de este de esta semana ya que pues el número 7 va a aparecer en el canal del compañero paulo o jucudón que así se llama su canal bueno como te dije que iba a trabajar en todos los distritos pues fuera de cámara lo hice y así es como está quedando mi ciudad no le he movido a nada y este todo está igual a como se quedó en el episodio anterior solamente salieron las casas que pues que dejé pendiente ahí en sonificar así que pues vamos a darle en este episodio con todo para ya entregar una buena ciudad y que siga el siguiente compañero bueno pues vamos a trabajar rápido aquí en mi ciudad como te dije mira dejé el juego corriendo mientras yo hacia los distritos de los compañeros y con la novedad de que tengo 93 mil pesos no me había dado cuenta que tenía esa cantidad este voy a pagar este préstamo en cualquier momento no voy a dejar que pase un poquito más de tiempo y mira como te dije ya este les programé o más bien les hice su distrito aquí me faltó el de pablo y el de tony pero no lo hice por un motivo este me di cuenta que ya tenía noventa y tantos mil pesos y dije wow es hora de trabajar aquí voy a ayudar aquí al compañero porque mira se está quedando sin energía pues no creo que se moleste yo creo que es necesario porque si no tiene energía pues de aquí que le toque es el último de la lista y apenas vamos empezando pues su ciudad va a desaparecer en cualquier momento así que pues bueno como ya tengo noventa y tantos mil pesos es hora de colocar este cementerio aquí en la entrada vamos a colocarlo aquí para que puedan subir rápido esos camioncitos o esos vehículos a la autopista y así puedan apoyar a los habitantes que este de las otras ciudades compañeras voy a colocar aquí un parque en esta en esta zona este lugar lo dejé para para esto dejé este espacio para qué sea un bonito lugar así para visitar además va a servir bien esos caminos porque como abajo va a estar la zona comercial pues va a apoyar mucho para que no anden caminando esos habitantes ya nada más de relleno con unos pequeños árboles y unos grandes para que quede un poco más atractivo aquí perfecto yo creo que ya con esto se ve genial ya cuando tenga las carreteras de pavimento pues se va a ver mejor ese bonito parque en esa zona como te dije en el episodio anterior ya quiero trabajar en la montaña quiero que se vea interesante toda esta zona ya que este vamos a trabajar ahora sí con el dlc de park live creo que no te lo dije en el episodio anterior pues bueno hubo una campaña por parte de paradox de que estaba regalando ese dlc y al compañero pablo que es el que le hacen falta algunos dlc este le llegó la el regalo así que le dije oye güey pues qué te parece tú como organizador si aceptas que agreguemos el dlc de park live aquí en este multiplayer y podemos crear por ejemplo yo hago un zoológico él hace un parque de atracciones otro compañero hace un una reserva natural y así para que nos dividamos la este pues lo atractivo que debemos de tener en una ciudad así podemos utilizar al cien por ciento el dlc de sonces harbour ya que tenemos los nuevos elementos de transporte esos elementos de transporte pues nos van a venir de maravilla y pues el dlc de park live yo siempre lo he dicho es un gran dlc para atraer gente turistas y todo eso para que tengamos una economía un poco más más grande y pues aceptaron todos aceptaron y pues aquí estamos ya ahora sí usando ese dlc en su momento lo vamos a usar ahorita ya lo tenemos activado pero ahorita no lo podemos no podemos andar gastando dinero nada más por gastar así que vamos a irnos este pues poco a poco vamos a trabajar aquí en esta en esta ciudad porque pues en las otras no tengo en mente ayudarlos más porque ya son problemas de colocar edificios de no sé de bomberos o algo así y pues yo no quiero interferir en su diseño como ya te lo había dicho en el episodio anterior como te dije en el episodio anterior quiero que por aquí pase una autopista voy a proponerle al compañero este jeff que a ver si me da permiso para colocar una intersección en el límite de mi ciudad con la de él y así podernos este compartir servicios industria y tal vez población o sea para que sus habitantes vengan a mi ciudad a divertirse y los míos a la de él y tener una una economía un poco más más buena voy a pagar ya este préstamo de son 31 mil pesos los que debo y va me quedé con 9 mil pues bueno ni modo más vale pagar ese préstamo ya que pues hay que usar bien ese dinero en cualquier momento vamos a recuperarlo más bien quiero recuperar parte de lo que este de lo que estoy perdiendo aquí a mí me dejaron la partida con 24 mil pesos y pues bueno trataré de dejarle no sé si 30 mil o igual los 24 mil para que otra persona trabaje tengo que revisar a cada rato la población porque no quiero pasarme del límite que te que nos dieron pues mira como te dije la intersección está muy simple pero pues ahí está sin problema eso es lo que me gusta de algo de un diseño muy muy simple aquí pues bueno yo creo que ya es hora de trabajar en la montaña porque pues ya ya tengo todos unificado y no quiero gastar dinero y usando este este mod pues no cuesta nada andar aquí haciendo correcciones al mapa y como cuando no lo tienes cuando no lo tienes y te cobran como 10 pesos cada movimiento que hagas aquí en la tierra cada movimiento cada relleno y todo eso te cuesta y por fortuna pues este mod no se evita ese ese gasto así que pues vamos a crear aquí más o menos un un camino pero quiero saber qué tan grande voy a poder hacer esta montaña voy a tener que hacer esta guía si sigues mis series ya sabes que cada que voy a hacer una montaña siempre hago esto para saber en qué altura puede quedar aquí perfectamente no te voy a eliminarlo no va a quedar así pero pues ya tienes una referencia de qué tan grande va a quedar una montaña en un espacio tan pequeño si no sabes usar este este mod te recomiendo que vayas a la lista de reproducción de aquí de mi canal y busques la carpeta que se llama tutoriales consejos y más vas a encontrar este y muchos tutoriales de los mods más importantes ahorita tengo detenido esa grabación de tutoriales por falta de tiempo pero pues ahorita ya estamos en cuarentena estamos en cuarentena y voy a aprovechar este tiempo para para ponerme al corriente con los mods más importantes que hay ahorita en el en steam ya que pues prácticamente un año que no grabo series de esos de sus tutoriales más o menos así voy a hacer un camino aquí abajo va a haber una pequeña intersección ahorita por lo pronto van a ir caminos de tierra ahorita los voy a colocar para darme una idea de qué tan bien va quedando o qué tan mal todo es prueba y error vamos a ver qué tanto me perjudica o me ayuda bueno esta montaña ya no me sirve de nada hay que eliminarla y hay que aplanar y suavizar para que quede algo interesante aquí en esta zona perfecto mira se ve bonita la verdad estoy teniendo problemas otra vez con la electricidad vamos a darle una turbina más aquí para que ya no tenga ese problema sigo teniendo edificios abandonados hay que eliminarlos rápido para que no esté afectando el la felicidad 1300 habitantes falta un poco para llegar a ese máximo yo estoy con que son 1500 no sé a lo mejor y son 2000 pero bueno ya en su momento si son más de 1500 pues en la jornada o en la ronda siguiente me pongo al corriente aquí ve el camino este van a ir unas curvas para que no sea todo un camino recto para que se vea un poco más real un poco más atractiva la subida más o menos así hasta aquí voy a dejarla ya en el siguiente episodio me encargo de mejorar tal vez ya con carreteras de pavimento más o menos así la intersección me gusta me gusta cómo está quedando toda esta montaña y el camino vamos a darle el servicio de agua para que ya esté esté por terminado este episodio ya que pues el límite son 1500 no voy a poder hacer tanto voy a agregarle esta zonificación para que salga un poco más rápido o lleguen rápido a sus habitantes voy a borrar todos los árboles estos porque no no tiene caso que esté así ya que pues va a sufrir algunas alteraciones toda esa esa parte de la montaña ya más adelante le agrego los árboles a mi gusto para que se vea interesante todo el camino hubiera estado genial que usáramos elementos para crear pues con más detalle unos grandes proyectos que tengo en mente pero pues si los agregamos las partidas se vuelven un dolor de cabeza es mejor así trabajar con lo que tenemos en el juego base y con los dlc que tenemos activado bien ya mero llegó a ese límite vamos a revisar a ver qué está pasando aquí a ver dónde puedo mejorar algunas cosas pero bueno así va quedando el episodio de hoy ya no quiero grabar más para no hacerlo más largo y que ya mi compañero siga trabajando se ve bonita la ciudad la montaña mira nada más qué bonita quedó sin pensar tanto como pudo haber quedado se ve se ve bonita y se va a ver mejor ya con todo lo que le voy a agregar encima y pues tal vez o sea si tengo el dlc activado espero que sí para poder usar el teleférico va a ser una buena opción para poder usar aquí este transporte y como te dije también una intersección para ayudar un poco el transporte tráfico y parte de una autopista que voy a hacer para pues para ayudar a todo ese tráfico que vaya a tener en mi ciudad aquí la ciudad de los compañeros pues se ve se ve bien no hay ningún incendio que es lo que podemos ver aquí en cámara en cámara libre se ve se ve bien no hay ningún problema acá está otra ciudad del compañero jeff que también va sin sin problema de incendios o cosas así y por último vámonos a la última ciudad que está acá al fondo que es de pepe punk o jose punk que tenía problemas con la electricidad y que lo apoye un poco con una turbina para que no se perdieran esos habitantes y que al momento de que entrara a su partida pues hubiera de perdido la población que tenía y que no tuviera ninguna población por falta de la electricidad bueno pues con esto nos despedimos te veo en una o dos semanas no sé cuándo vuelva a subir un episodio ya que ahora somos cinco trabajando y pues hay que seguir los calendarios saludos y mira el siguiente episodio del compañero pablo aquí abajo te voy a dejar el canal y todos los canales de los compañeros que estamos trabajando bien bye bye